Muy buenos días a todas mis amistades de Facebook, de YouTube. Les envío como siempre un fuerte abrazo. Hoy estaba chequeando todos los mensajes que me enviaron por mi cumpleaños. Son demasiados. Muchas gracias de antemano por cada mensaje. Los estoy leyendo y les estoy respondiendo a cada persona personalmente. Son muchos, muchos. Me va a tomar un tiempo, pero les voy a contestar a todo el mundo. Y entre todos esos mensajes, vi un mensaje que me llamó la atención. Fue una persona de México tocando Happy Birthday. Y me gustó muchísimo y pensé que yo nunca he hecho lo mismo para las personas que me siguen en Facebook, en YouTube. Y nada, les traigo una versión pequeña para que lo disfruten hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!